¡El Saborego! ¡El Saborego! ¡El Saborego! La más bella llusta de luz, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay, tiene lápios de sol dorado. La más bella llusta de luz, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay, tiene lápios de sol dorado. Cuando lloro un río de nada, ay, ay, cuando pente es lloro de oro. Cuando lloro un río de nada, ay, ay, cuando pente es lloro de oro. Fuerza, proyección! La más bella llusta de luz, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay, tiene lápios de sol dorado. La más bella llusta de luz, ay, ay, tiene ojos color de luz, ay, ay, tiene lápios de sol dorado. Cuando lloro un río de nada, ay, ay, cuando pente es lloro de oro. Cuando lloro un río de nada, ay, ay, cuando pente es lloro de oro. Cuando lloro un río de nada, ay, tiene ojos color de luz, ay, tiene ojos color de luz, ay, cuando pente es lloro de oro. Cuando lloro un río de nada, ay, cuando pente es lloro de oro. Cuando lloro un río de nada, ay, cuando pente es lloro de oro. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!